Chito, yoño, compadaza, y entre de norte, paquete de norte Esta abuela, esta abuela, esta abuela, esta abuela, esta abuela, que me tiene enamorado A esa mujer yo le piqué el ojo, me dijo que sí con su sonrisa Y de ahí para allá olvide todo, entre sus besos y sus caricias Y de la emoción yo estoy esloco, esa morena es una delicia Luego reaccioné, yo estaba exaltado, aquí que ha pasado, hombre, yo le pregunté ¿Dónde dejaste toda tu ropa? ¿Dónde quedaron mis pantalones? Me devoraron tus sáceas locas y solo quedaron nuestros amores Y mírenme a mí como vengo yo de sabroso Me siento feliz con esa morena que gozo Y esa negra así es canela, como mueve sus caderas Eso sí es una locura, siempre que bailo con ella Eso sí es una locura, siempre que bailo con ella Andi Jairito y el mago Navarro ¡A gozar, muchachos! Matino Medina y Beto López en Maicao Para Jessy Matilla y la Yuya Yate, mi querido Molina Maridad Matallana y Juan Manuel Barraza ¡Venga! Esta buena, esta buena, esta buena, esa morena Esta buena, esta tan buena Que me tiene enamorado Esa sí es cosa que me entusiasma Ay, cuando estoy bien correspondido Porque si me entrego con más ansias Es más duradero mi cariño Desde que conocí a esa muchacha Ella me pechicha como un niño Luego reaccioné Yo estaba exaltado ¿Aquí qué ha pasado? ¡Hombre! Yo le pregunté ¿Y dónde dejaste toda tu ropa? ¿Dónde quedaron mis pantalones? Me devoraron tus ancianos Y solo quedaron nuestros amores Y miren que en mí como vengo yo de sabroso Me siento feliz con esa morena que gozo Y esa negra sin canela Cómo mueve su carrera Eso sí es una locura Siempre que bailo con ella Esto sí es una locura Siempre que bailo con ella Yo yo elías De Nero Rambo Y así tapé Mi gente de Zambú ¡Ay! ¡Hora! ¡Hora!